El show de hoy va a estar bueno o no, lo que sigue, va a estar buenísimo Entonces vamos a acabar con esta intriga, mañana 25 de agosto nos vamos de viaje, nos vamos para Orlando Y nos vamos para un hotel, vamos a estar de sábado, de viernes a domingo en el hotel Y si Dios quiere, si Dios lo permite, creo que me voy a The Universal Y estoy súper contenta porque mi niña interior ha soñado muchísimo con ese momento De hecho a mí, con mis 24 años, me hace muchísima más ilusión a ir a un parque, a ir a una actividad de día Que no sea un bar, a ir a algo nocturno, ¿por qué? Porque soy más cumbanchera de por la mañana El día que yo tenga un hijo voy a ser muy feliz Cuando llegue el momento de tenerlo que llevar a un parque, a alguna atracción Porque eso siento que lo voy a disfrutar muchísimo Aparte como tercermundista que soy, que lo que había en su país estaba, oye, de truco Siento y presiento que la voy a pasar muy bien De hecho, a donde primero quería ir yo era a Disney Pero me convencieron de que es mejor ir a Disney en temporada de fin de año, en Navidad Porque lo ponen más bonito, porque hay más shows Y la verdad me hicieron cabecita de playa y todo el mundo quiere ir a The Universal Y todo el mundo me dijo que éramos como más divertidos Y es verdad que yo busqué, miré, siempre que voy a un lugar siempre busco en TikTok Trucos, tips y tal Y es verdad que vi como mucho más divertido el Iceland of Adventure Que es a donde voy a ir, que pertenece a los parques esos de Universal Pero el Iceland of Adventure es como más, no sé, como más extremo Más montañas rusas y eso Entonces, corazones Son las 9 y 52 Y yo pensé que iba a tener demasiado tiempo si lo hacía la noche anterior Y ahora me he dado cuenta de que tengo muchas cosas por hacer También tengo que arreglarme Porque como, bueno, quiero ir linda mañana por ir para allá Y me voy a arreglar las uñas de los pies Tengo que hacerme mi skin Me llegó un aparatico nuevo que quiero probar Que es como un vaporizador que te abre todos los poros Y quiero aprovechar para hacerme una mascarilla Que hace rato no me hago limpieza en el rostro Y quiero quitarme todos los puntos negros y todo eso El cabello me lo quería teñir Pero dije, pensé, analicé Ahora estás como media cobrisa Estás probando este tinte Mañana seguramente te vas a bañar en una piscina Probablemente te vas a mojar bastante Entonces, ¿para qué te vas a teñir el pelo? Mejor arréglatelo cuando vires de toda esa murumba De toda la diversión Para que el pelo te quede listo, regio y hermoso Y no te lo vuelvas a dañar Miren amigos, a mí me llegó este producto ¿Qué es este producto? Un vaporizador Para purificar e hidratar tu piel Y la verdad no lo he probado Voy a probarlo hoy junto con ustedes La verdad las vaporizaciones son súper buenas para el rostro Te abren los poros Y yo voy a aprovechar cuando me abran los poros Para hacerme una mascarilla Y quitar todas las impurezas Y todos los puntos negros que tenga La luz de fondo, muy bonita y todo Pero creo que me hace interferencia con el video El aparatico Y aquí están como las instrucciones Que yo no me puedo hacer de este tipo de cosas Porque a mí se me apita después Como son las cosas Y esto se abre por aquí Aquí se echa el agua Ya se abre acá Se echa el agua aquí Y después se engancha Se enciende Y dice que tengo que estar 9 minutos Recibiendo el vaporcito Deja que esto caliente Y vamos a ver que sale de aquí No sé si se vea que está soltando ya el humito Tengo que estar 9 minutos recibiendo el aire O sea, el vapor Y tengo que estar a cierta cantidad de distancia Que yo creo que ese papel lo boté ¡Rico! Bueno, mírenme la piel ¡Cómo me la dejó! De verdad yo vi a un profesional De este medio del skin care Que te recomienda hacer vaporización Aunque sea una vez cada dos semanas Yo la verdad siento que una vez a la semana Está perfecto La verdad siento que me deja muy linda la piel Además de que me limpia Y me abre bien los poros Ahora yo voy a pasar a utilizar esta maquinita Que me la compré en Shein Y saben Como que te succiona las imperfecciones Y eso O sea, las imperfecciones Los puntos negros Las espinillas Todo eso Esto yo no se lo recomiendo Hacérselo ustedes mismos Porque si se lo hacen mal Pueden tener moretones Pueden dejarse marcas Pueden hacerse daño en su piel Yo la verdad Ya yo lo sé controlar bastante La primera vez sí me dejó Como un hematoma aquí Pero porque se me quedó Lo dejé pegado Y no me lo hice correctamente A lo mejor tal vez Ahora mismo tampoco Es que me lo hago correctamente Pero siento como que me lo hago mejor Entonces esto básicamente Yo lo que hago es que me lo pego Y no lo dejo como que me haga el chupón Y me lo voy pasando Para quitarme como los puntos negros Y las imperfecciones Mi área realmente complicada Es esta zona de aquí Y la nariz fuera de eso No es que me salgan muchas espinillitas Fuera de esa zona Ahora voy a pasar a ponerme Una mascarilla de estas De estas que se pegan Y después te las tienes que quitar Bueno y una vez aplicada mi mascarilla Vamos a ver cuánto tiempo Me la tengo que dejar en el rostro Aquí dice que 10 minutos Trenia cinamida Wow La cinamida es un increíble ingrediente Para la piel En serio Investigen sobre este ingrediente Y van a ver El montón de beneficios que trae Entonces te dice Que te la dejes de 10 a 15 minutos Me la voy a dejar 15 minutos Para que me seque bien Yo siento que estas mascarillas Las están 15 minutos aproximadamente También dependiendo de la mascarilla Pero a veces siento que en 10 No se seca por completa Entonces voy a dejarla 15 minutos Hasta 20 minutos Me las puedo dejar realmente Y bueno Voy a arreglarme ahora Las uñas de los pies La de las manos Las tengo bueno Menos hechas En realidad las tengo hechas Lo que me las manché El día que me apliqué el tinte Porque no sé por qué No me dio por usar guantes Me dio por usar guantes Ya cuando tenía las uñas manchadas Y las manos manchadas Entonces bueno La de los pies Que son las que no tengo arregladas Muy importante tener siempre Las manitos y los piecitos arreglados Y no sé que hacerme la verdad Ahora en esta capeta de acá Yo tengo mis cosas de las uñas Miren estos son los tips Que yo me pongo en las uñas Son de esta marca Y aquí tengo todos mis productos Lo que viene siendo pinturas de uña Brillitos Primer No sé Los deshidratantes estos de las uñas Aquí tengo un sinfín de colores Y la verdad a mí siempre me ha gustado Ser bastante independiente Con lo que vienen siendo Las cosas de belleza Porque el día que no pudiera ir a una peluquería El día que no pudiera ir a una manicuria El día que no pudiera ir a hacerme algún servicio Yo trataré De quizás no sea La mejor haciéndolo Pero Sin tener la habilidad suficiente Como para poder hacérmelo yo Tienes hermanas Yo tengo hasta mi lamparita LED Que yo la pongo aquí La conecto Y yo misma Me puedo hacer mis uñas Yo siento que es muy importante Uno Tú sabes Tener la independencia necesaria Para poderse hacer ciertas cosas Y yo desde que llegué aquí Bueno como llegué Y yo no sabía Si en algún momento Iba a conseguir colaboraciones Para hacerme pelo O uñas En fin Empecé a comprarme Mis cositas de poco a poco Para comenzar yo De poco a poco A arreglarme de mis cositas Y resolverme Mis propios problemas Como tengo las uñas en gel Tengo que darme máquina Obligatoriamente Pero bueno Esta no es tampoco tan agresiva Esta la encontré En Shein De hecho Tengo hace bastante tiempo Y me funciona Para lo que me la Para la que la utilicen ¿Saben? Bueno yo creo que ya es momento De retirarme la mascarilla Porque ya me siento la cara Así como que no puedo hablar Ya me limé las uñitas Voy a aplicar este colorcito aquí Que es como un blanco Vamos a ver que sale de aquí Bueno ya me retiré la mascarilla Tuve que recurrir al agua Porque se me pegaron aquí Como en los pelos Mira me está saliendo Como una pequeña erupción Aquí en la piel También que la tengo irritadora Por la serie de cosas Que me estoy haciendo Ahora voy a pasar con el paso Hidratación Voy a pasarme a aplicar Mis cremas de los ojos Mis hidratantes Los serum El producto que utilizo Para las pestañas Ni les enseño los pies Porque fue un fail total Y entonces Me da vergüenza Enseñarle mis pies Voy a pasarme a aplicar A ver Este aceite de Olaplex Que se lo he recomendado Bastantes veces Tanto por acá Como por mis otras redes sociales Es buenísimo Y lo mejor que tiene Y lo que más me gusta Es que no te deja Esa sensación de pelo sucio De pelo engrasado Ustedes saben que hay aceites Que cuando de repente Se te puede ir la mano Aplicándotelo Hay siliconas Que cuando se te va la mano Aplicándotelo Te dejan el pelo Que parece que lo tienes sucio Casi un mes no te lo lavas Y este aceitito De Olaplex Tú te puedes echar Y echar Y echar Y echar Y echar Que eso es por gusto Eso no se te ve El pelo grasoso De ningún tipo Entonces me lo estoy preparando Porque me lo voy a dormir Como con unos rolos Voy a dormir con la técnica Esa que Que hay ahora Que es enrollarte el cabello En un tubito Que te deja las ondas Súper lindas Y lo más importante Sin calor Entonces me voy a dejar El pelo así Para hacérmelo de último Porque después parezco yo La payasita aquí Con ese rollo en la cabeza Todo el resto del video Ahora voy a pasar a la skin care Y voy a estar utilizando De primero Este toner Que ustedes saben Que yo lo amo Que es el de Glow Recipe Me enviaron este serum Que cuesta 125 dólares Y ellos me lo mandaron Y yo me quedé así Como que en shock Y lo quiero probar Porque realmente Yo Este ser humano Que está aquí No lo he probado Y dicen que es Noche reparadora Y se puede utilizar Al parecer de día De noche Tiene un olor Pero Muy ligero Voy a esperar unos minutitos A que el producto Se absorba bien Para después pasar Con el tercer producto Que sería ya Mi crema hidratante Miren Pixi Me estuvo mandando Estas Como estos parchecitos Que se ponen aquí Para las ojeras Ustedes saben Se ponen en la zona De las ojeras Y esto te refresca Miren Ya yo voy a ir haciendo La maleta ¿Por qué? Porque me he dado cuenta Que entre paso y paso A skin care Estoy perdiendo muchísimo tiempo Y ya de verdad Necesito tener las cosas Lo más lista posible Porque bueno Me tengo que acostar temprano Porque tengo que guardar A las cosas ronas Porque en serio Tengo que planificar Todo, todo Lo que me voy a llevar Muy bien Ya hay una gran parte Que está guardada Que son las cosas de higiene Ese tipo de cosas ¿Qué está la maleta? Bueno Una Yo espero Yo no creo que Con esta nos alcance Considerando que yo Me conozco mis características Y estoy segura Que voy a llevar Más de lo que me voy a poner Realmente Pero bueno Yo creo que voy a empezar Guardándole las cosas de Ronald Que es como lo más fácil Y yo la verdad Para serles sinceras No tengo idea todavía De nada De lo que me voy a poner Tengo más o menos Una idea De lo que me voy a poner Para el parque Porque me han recomendado Que tiene que ser Lo más cómodo posible Así que Voy a tratar de mantener El glamour Y la comodidad De la misma mano Lo que me preocupa Muchísimo 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 Es que yo no tengo tenis Tengo unos tenis Que son del gimnasio Tengo varios par de tenis Que son del gimnasio La verdad Pero no Son de jean Y no es que los de jean Sean malos Sino es que no tengo Un par de zapatos Cómodos Cómodos Porque en lo particular No soy muy amante A los zapatos deportivos Pensé que estaba grabando Y llevo dos horas Hablando Bueno sola Porque no estaba grabando Les estaba contando Que bueno Ya me quité los parches Y estaba aplicando Mi crema de contorno De ojos Y para mí Producto Ahora mismo Más importante que este O más fundamental que este No existe De verdad Que yo no les puedo explicar Lo mágico que ha sido Este serum de pestañas Para mí Muchas personas me están diciendo Emma ¿Cuál es el serum de pestañas Que estás utilizando Para que te hagan crecido De esa manera? Y es el de Grande Cosmetics Familia Es un serum muy bueno La verdad Si es un poco costoso Creo que como ciento y pico de dólares Cuesta el pomo más grande Pero bueno Te da para cuatro meses Y la verdad Es un producto Al que hay que tenerle paciencia Porque viene a hacerte cambios Notorios Notorios Como a los dos meses La verdad Yo al principio Ya me daba por vencida Hasta que yo de un día Para otro Me noté unas pestañonas Muy muy increíbles No solamente me ha hecho Que me crezcan las pestañas Sino siento que también Le ha dado como fuerza Y grosor a estas Ahora Para cremas corporales Yo estoy utilizando Esta de acá Que es la Boom Boom De Sol de Janeiro Yo hace unos días Estaba Compré un set Una oferta Que salió en Sephora Justo este Que les enseñé En un video pasado Que les dije Que no quería botar el empaque Y también les hice En TikTok O sea También subí en TikTok El unboxing De este producto Y una mini reseña Y bueno En este pack Había como la cremita mini Esta Traía también Como el mist Para el cabello Y bueno Corporal Funciona para las dos Y también trae Un mini De gel de baño La verdad ¿Cuál de las tres cosas Huele más deliciosas? Y estoy segura Que si a ustedes Le gustan los olores Así como vainilla Ese tipo de olor Les va a gustar Ahora Producto que no me puede faltar De verdad Para mi cabello Es este perfume De la marca Jisoo Es un producto Solamente para el cabello Es un perfume Para el cabello Con infusión de miel La verdad Es el de todos Los perfumes Para el cabello Que he probado O que ha olido Es el único Que no le siento El olor a alcohol Ustedes saben Que el alcohol Reseca el cabello Pero este producto No siento Como que le haga Un daño notorio Al menos A mi cabello Ni siento que A diferencia de otros Me lo puede resecar La verdad La verdad Que tiene un olor Y en este mismo Y en este mismo Cositos Ven que hice bien En no botarlo Voy a guardar El mist Para el cabello Y el cuerpo Es una fragancia Que me gusta Para el verano Y para estar Después de bañarme Voy a estarme llevando También la crema Corporal Voy a estarme llevando Mi serum de pestañas Voy a estar llevando Este set de acá Que es de Glow Recipe Me lo regalaron En Sephora Que aquí está El suero De Niacinamida Que yo utilizo Versión Travel Y aquí está El toner Que yo utilizo En versión Travel Entonces Estos dos Ya los voy a sacar Fuera de su caja Y los voy a poner Directamente aquí Me voy a llevar También este Aceitito De Olaplex Productos estrella Y productos Número uno Que no puedo dejar De llevarme Por nada de la vida Mis protectores Solares Me llevo dos Porque este Tiene como Un ligero color Me deja un aspecto Más bronceado Entonces De repente Si quiero No sé Tener un aspecto Más No sé Quiero estar maquillada Pero no maquillarme mucho Puedo utilizar esto Y apoyarme En el colorcito Que deja ya Este producto Bueno y así Quedo formada Mi Bueno mi set De primeros auxilios Mi set de skin care Y cuidados No sé Para mi piel Y para mi cabello Y fuera Me tengo que llevar Este protector solar Porque no me ocupo En la bolsita Por culpa de la crema Ahora voy a ir Empaquetando Mis truzas La verdad Yo no soy muy buena Organizando La verdad Nunca he sido muy Buena En estas labores Pero bueno Voy a guardar Mis trajes de baño Voy a llevarme Por lo menos tres Tanto por contenido Como para De verdad Aprovechar bien Bueno ya guardé Skin care Guardé Mis trajes de baño Guardé Todo lo relacionado Con trajes de baño Los covers Voy a coger Una enguatada Ronald para el sol El traje de baño De Ronald Para ir O sea Para no perder Nada de vista Y voy a comenzar Con lo más difícil Que es Los outfits Con lo que me voy Con lo que me llevo Para los parques Con lo que voy a Guarachar en el hotel Con lo que me voy A ir excursión Y campismo Sinceramente Creo que no cabe Todo en una maleta Miren Ahora ustedes ven Algo raro por aquí Y soy yo Cambiándome Y probándome Outfits Porque creo que Es la parte Más difícil Ahora de empaquetar Que no tengo Ni la más mínima idea De lo que me voy a poner Aquí de momento Guardé un outfit Que ya sí sé Que va a ser Para el parque Porque es la ropa Más cómoda Que tengo Bueno familia La cosa realmente Pinta más fea De lo que esperaba Porque miren Las cosas no me cupieron Y aquí solamente Está mi ropa Miren llevo Sandalias aquí abajo Llevo pañuelos Para decorar Mi pelito Ropita Tú sabes linda Las joyas Un montón De lentes Aquí abajo Aquí llevo Ropa interior Bueno aquí básicamente Ya está todo lo mío Ahora en una jabita O en un bolso He hecho las cosas de Ronald Bueno esto es lo que yo les dije Que me iba a hacer En el cabello Esto de verdad Te deja unas ondas Muy bonitas Y lo mejor De lo mejor Es que es Sin calor Lo que pasa es que Te lo tienes que dejar Bastante tiempo Preparártelo bien Y después cuando Te la quites De inar Y aplicarla acá Para que se te mantenga ¿No? Los que me conocen Y no se pierden Ningún video mío De tutorial de maquillaje En Instagram O los que no se pierden Ningún video mío Ya más o menos Van a saber Qué productos Yo amo Para climas Así Para fuertes Temperaturas Entonces bueno Muchos de los que me consumen Muchos de los que ven mi contenido Ya van a saber más o menos Lo que me voy a llevar Por supuesto No puede faltarme La tinta de Benefit Que esto para mí Es lo máximo Tiene una alta duración Y es un producto Que la verdad No se siente en el rostro Y no pasa trabajo ninguno Para aplicártelo Me voy a llevar Me voy a llevar este corrector De la marca IT Que en lo personal Me fascina Me voy a llevar Estas gotitas de luz Que me llegó De Drunk Elephant Voy a llevarme Este lápiz de ceja De la marca Refy Que de verdad Si me siguen Hace un tiempo Sabrán que Es de mis favoritos De verdad Pigmenta súper bonito Difumina Y se queda ahí De verdad Todo el día Realmente comencé A utilizar este producto De la marca One Size Me lo compré hace poquito Y de verdad Que he quedado enamorada De este en polvo Siento que te deja Un efecto muy bonito En el rostro Siento que te deja El rostro así Como terciopelado Te sella muy bonito O sea La base El corrector Y de verdad Siento que es un producto Que vale muchísimo la pena Si me conoces bien Por supuesto Tienes que saber Que mi base de ELF No se me puede quedar Por nada en la vida Y bueno Esto en realidad No es como una base Tiene color Pero es como el producto Este súper viral De Charlotte Tiberi Igual yo conocí Primero el de ELF Pero bueno Es como un dupe Es un Hollow Glow Liquid Filter Y te deja la piel Súper bonita Con un poco de color Te cubre algo Pero te la deja Súper luminosa Súper espectacular Y es un producto Que recomiendo muchísimo Para todas esas niñas Que les gusta tener Ese efecto glow En la piel Voy a llevar Estos dos bronzers Me voy a estar llevando El de Hula Que es el polvo Y me voy a estar llevando Este que es de la marca Makeup by Mario Que yo lo tengo Prácticamente adotado De lo mucho Que he utilizado Este producto Voy a llevar Esta máscara De pestaña de Benefit Que yo la estuve probando Hace unos videos atrás Y como es waterproof Siento que me va a venir Demasiado bien Primero porque voy a sudar Muchísimo Segundo porque si me rasco Segundo porque si me sudo Esto no se me va a chorrear Y como voy a áreas de piscina Voy a áreas donde me voy a mojar Siento que este rímel Es perfecto Me voy a llevar un setting spray Voy a estar utilizando El de Charlotte Tiberi Para que todo aquello Se quede bien En su lugar Voy a estarme llevando Mi go to be Que esto es lo máximo Para las cejas Voy a estarme llevando Borlitas Cepillitos para peinar cejas Voy a estarme llevando Esto de la marca Tigi Que es como esta cera Con la que te peinas A mi en lo personal No me gusta mucho Siento que se ve el pelo sucio Siento que esto Ya a la vez que te lo aplicas Ya el pelo No tiene una vuelta atrás Y es para lavarte el cabello Siento que esto Deberías utilizarlo En esos días O para recrear un peinado En específico O para esos días Donde no te puedes lavar La cabeza Y tienes que ir manteniendo El pelo sucio Y pelo estirado Pelo estirado Pelo estirado Y bueno Por supuesto lo voy a utilizar Porque siento que en el momento Que me moje el cabello Por allá Y no me lo puedo estilizar Voy a tener que morir Con el cabello recogido Entonces por supuesto Los pelos tienen que estar En su lugar Y me lo voy a llevar Me voy a llevar esto Que esto es de lo mejor Que se ha inventado Este producto Te chupa el perfume tuyo Y te lo echa aquí En este botecito mini Y te lo puedes aplicar En tu cartera Y así no tienes que llevarte El perfume grande A mi me da miedo Por supuesto Llevarme los perfumes grandes Para viajes Para lugares Porque son de cristales Casi todos tienen Pomos muy exóticos Y tengo miedo Que se me rompan Y no mi amor No podemos tirar Nuestro dinero Así a Ustedes saben A la deriva Porque son perfumes Bastante expensive Bastante caros Y no Entonces mejor llenar Este botecito Ya estoy solamente Revisando algunas cosas Me quería llevar Mis palitas Dior Pero mami Tú te imaginas Que esto se me rompa Que va Es demasiado dinero En juego Entonces creo que Voy a buscar aquí Algunas brochas Bueno Y ya guardé Lo que viene siendo maquillaje Déjame ver Donde yo meto esto Porque en la maleta Claramente no va a ser Bueno ya ya tengo Todo lo mío listo Todo lo mío listo Menos la ropa de Ronald ¿Por qué? Porque yo le dije Que se le iba a arreglar Pero tengo que No puedo mentir Él me conoce Él me conoce Y él sabe que yo Lo que le iba a bajar Permiso Vienen a Gertrud Y la tenía escondida En el bolso Que me voy a ver de viaje Ese hombre me conoce Y él sabe que yo Lo que le iba a bajar Para allá Y iba a hacer Un cambio de ser humano Lo iba a cambiar Vaya No lo iban a conocer Entonces le voy a dar Este bolso Que está muy próspero Para él Porque aquí tú sabes La cantidad de cosas Que caben Es más Fíjense Aquí quedan cosas Que aquí yo voy a seguir Metiendo cosas mías Fíjense Si yo estoy atolosbrada Me tengo que reír Que yo dije Ay coño No veo bien Me quité los espejulos Déjame ponérmelo Cogí los lentes de sol Y me lo puse No Si ahora lo que veo Es menos Bueno familia Y terminé a la una De la mañana Y digo terminé Entre comillas Porque todavía me falta Ya les digo Guardo la ropa de Ronald Pero bueno De igual manera Voy a esperar que llegue Probablemente ya haya guardado Otras cosas Que no les comenté Porque se me ha olvidado Entonces también Me es un poco complicado Documentar cada cosa De lo que me llevo Probablemente también Haya cortado mucho pedazo De este video Porque seguramente Me va a quedar súper largo Y bueno nada Muchísimas gracias Por acompañarme En esta noche Tan exhaustiva Y bueno Me despido de ustedes Nos vemos la próxima semana Bye